Y en este caso nos vamos a trasladar un ratito hasta San Vicente porque dentro de pocos días estará realizándose la 16ª edición del G-Fest Estamos hablando del 16 al 20 de agosto Esto que ya es también un clásico, estamos hablando de la edición número 16 de cómo ha ido creciendo y fundamentalmente de cómo se prepara todo lo que tiene que ver con este verdadero espectáculo que lleva adelante la gente del automotocar de San Vicente con toda la gente que está ahí encargada de la organización y que muy bien trabaja desde hace tanto tiempo y que nos trae lo mejor de esta disciplina no solamente de este lado del país sino también del lado brasileño porque vendrá ahí del lado de Brasil como es habitual y además con mucha fuerza como en cada temporada y se espera además mucha expectativa porque hay algo así como cerca de 400 inscriptos lo que se está esperando entre los 4x4 los distintos, bueno, el UTV, las famosas caeolas de Brasil que también estarán presentes Bueno, un poco para hablar de eso estamos nosotros con la posibilidad de dialogar un rato con la gente de San Vicente agradecerle un montón a uno de los que está en la organización y que tiene que ver con todo esto que es Ernesto Muchewix que lo tenemos ahí para dialogar un ratito en la jornada de hoy Ernesto, ¿cómo te va? Bienvenido, estamos nosotros aquí en Posadas en el deporte, en la pantalla de Canal 6 ¿Cómo estás? Gracias por atendernos Buenos días a vos a la audiencia que está en este programa acá viviendo los momentos previos a este G-Fest es una edición que hace años tenemos muchísima expectativa para lo que se viene Bueno, Ernesto, un poco lo decíamos y ahí veíamos la presentación formal, digamos un poco más oficial que hicieron en los últimos días y anticipaban algo de eso, ¿no? Esperan 400 inscriptos desde ahí ya estamos hablando de un número muy importante y la expectativa que esto siempre genera, ¿no? Sin duda, la verdad que el G-Fest se transformó en una fiesta que trasciende las fronteras es el evento OSROAT más importante que tiene la República Argentina no hay nada que supere este evento en cuanto a ese segmento a lo que es 4x4 y se posiciona en segundo lugar en nivel sudamericano así que la verdad que muy contentos de poder hacerlo acá en Misiones de que es un producto nuestro un producto misionero, un producto regional que tiene un poder de convocatoria masivo y bueno, respecto a los participantes sí, como decías, viene gente de Paraguay, de Uruguay de muchísimos, de Brasil y de todo el país obviamente gente que hace 4x4 y OSROAT de Bolivia Chile también entonces, bueno, se transforman en un evento multitudinario donde la gente lo espera donde hay muchísimo espectáculo para ver muchísima actividad para ver desde el día miércoles 16 de agosto hasta el domingo 20 San Vicente no para o sea, tenemos actividad de día y de noche para esta fiesta Perfecto A ver, lo que va a estar digo, más allá de lo que vemos habitualmente hay mucha expectativa por lo que es volver a disputar una fecha del campeonato brasileño de velocidad de lo que es denominado las Gallolas Cross eso que también nos hemos acostumbrado a ver pero es una fecha que también lo va a incluir, ¿no? Sin duda nosotros somos parte de ese calendario San Vicente es la fecha internacional que tiene este campeonato brasileño de Jeep y Gallolas Cross se va a correr una fecha puntable acá como ya es habitual hace algunos años entonces eso hace que vengan todos los pilotos a correr y lo que significa para nosotros una logística tremenda porque el club tiene que hacer la importación temporal de todos estos equipos que vienen lo que, bueno los organizadores de eventos saben de lo que hablo o sea, es bastante burocrático todo lo que hay que trabajar para que puedan traspasar las fronteras todos los equipos y vehículos que vienen a participar como también acá en Misiones tenemos dos categorías fuertes de Jeep que es el Jeep Country Misionero una categoría se hace en el barro y el Jeep Cross Misionero también que hay varios vehículos que están corriendo y que se suman a esta actividad y a esta disciplina también entonces hacemos una fecha que en definitiva pasa a ser un gran desafío sudamericano de esta actividad y bueno donde todos la esperan con ansia es porque la fecha para correr y el público como acompaña tanto en esta zona en esta región para todo piloto es muy lindo correr ante tanta gente y bueno creo que se da un condimento especial por eso donde todos queremos ser parte A ver entre los que vienen de afuera los de acá y demás Ernesto ¿cuántos vehículos más o menos se imaginan ustedes que van a estar en competencia en las distintas categorías? 400 vehículos es nuestro tope de inscripción porque no para nuestra capacidad operativa claro entonces se preparan travesías para los vehículos que se inscriben para hacer travesías se preparan pistas de velocidad para los que vienen a correr pista de velocidad se preparan pistas con obstáculo para los que van a correr las categorías country o extreme que son carreras en el barro con obstáculos entonces nuestra capacidad de inscripción es hasta 400 vehículos de los cuales hoy ya hay más de 200 inscritos y estamos a 10 días 12 días entonces estamos con la expectativa de que vamos a llegar bien a ese número y bueno y esperando a todo aquel que quiera participar que quiera ser parte de la fiesta que tenga un vehículo 4x4 una camioneta también se puede sumar nosotros venimos incursionando los últimos años en poder sumar camionetas 4x4 para hacer paseos y travesías para ese tipo de actividad ya que muchísima gente de la ciudad por ahí tiene su camioneta 4x4 y no la puede usar o no la puede no puede desplegar todo el potencial de ese vehículo en la ciudad y tener un Jeep en realidad hoy es muy exclusivo porque casi se consigue porque casi no hay o comprar un Jeep nuevo es un poco inalcanzable entonces hay mucha pasión en cuanto al mundo Jeep al mundo 4x4 pero si también vamos nosotros despacito orientando la actividad hacia la posibilidad de que las camionetas cualquier marca sea mientras sea 4x4 pueda incursionar este año como novedad también incursionamos con los UTV así que esos vehículos que son tipo todoterreno preparados también en 4x4 los UTV este año hace su debut en la pista de velocidad y ya hay varios que vienen de Brasil bueno vienen un grupo de Córdoba un grupo de San Nicolás Provincia de Buenos Aires entonces bueno ahí se arma un desafío UTV también así que bueno incursionando innovando para que la actividad siga creciendo bien y según te he entendido también hay un circuito nuevo que suman para este año ¿es así? sí siempre vamos sumando alternativas nuevas o sea nosotros siempre tratamos de evolucionar en cuanto a lo que hacemos generar cosas nuevas para que la para que la fiesta no se torne siempre rutinaria por así decirlo trabajar bien la brilla de artista o sea siempre se va incursionando en lo que se puede y bueno como te digo arrancamos el día miércoles 16 se hace una presentación en el centro de la ciudad de San Vicente con entrada libre y gratuita hay desafíos de pruebas de destreza desfiles y bueno ahora justo en la pantalla se ve algunas que se hacen en el centro de la ciudad nosotros nosotros el día jueves tenemos actividades de 4x4 hacemos una actividad a la tarde el juez a la tarde para los niños de acá de la ciudad de San Vicente gratuitamente paseos en jeep paseos en camionetas juegos ahí contamos con la colaboración de Uriza y Felices del IPIC que también viene ese programa y bueno que nos ayuda mucho durante todos los eventos que hacemos para darle contención a los chicos y tener a los chicos incorporados en el programa también de la fiesta y bueno y por la noche hacemos una gran peña de entrada libre y gratuita para poder también proponer en valor nuestra idiosincrasia nuestras raíces nuestra cultura y poder mostrar a la gente que está afuera de otros países un poco de lo nuestro también así que esa peña que arranca el jueves en el club que se hace bajo las carpas del patio de Atronómico es para que la gente se acerque gratuitamente y la pueda ver así que avanzamos con eso y a diferencia de años anteriores empezamos el viernes ya con las carreras porque al venir tantos a correr sí o sí tenemos que empezar el viernes para que los pilotos puedan andar todos porque son muchos los que vienen a correr entonces para que todos tengan la oportunidad de girar en los circuitos arrancamos el viernes ya con las carreras y obviamente el viernes a la noche se hace la noche la juventud que los chicos de la provincia entera de Misiones van a venir a disfrutar de DJ de muy buen nivel que tenemos en esa fiesta es un Fescar como nosotros solemos hacer con paredones de sonido y una fiesta muy linda muy interesante que se hace el viernes a la noche el día sábado se hacen las travesías por distintos lugares de San Vicente que ahí siempre incursionamos buscando caminos alternativos y lugares lindos y diferentes para recorrer en esa oportunidad para este año tenemos cuatro travesías diferentes dos con dificultades importantes como para los gymas preparados una para allí con gomas chicas y por ahí no tan preparados y después tenemos una travesía paseo de camionetas 4x4 que es ahí donde yo invito al público en general que se quiera sumar que lo pueda hacer inscribiéndose en la página del Club Automotocar que es automotocartanvicente.com ahí encuentra toda la información que necesita y se puede sumar también a las travesías bien en paralelo en el club sigue la velocidad siguen todas las pruebas de destreza porque hay gente que viene exclusivamente a correr no a hacer travesías entonces en paralelo a eso el club sigue con otras actividades a la noche tenemos una gran cena show con un muy buen nivel artístico y bueno y el domingo todas las finales y todo lo que tenga que ver con pista que se da en el Club Automotocar y bueno y a todo eso nos acompaña un servicio gastronómico importante del jueves al domingo bueno show todas las noches servicios sanitarios agua potable duchas agua caliente porque bueno mucha gente viene a acampar porque ya la capacidad hotelera nuestra región se ve colmada siempre así que bueno preparando todo para esa fiesta es un gran espectáculo un gran evento Ernesto que como bien decías seguramente a esta altura te lo iba a consultar imagino que ya debe ser hasta difícil encontrar alguna reserva algún lugar como para instalarse en la región en toda la zona durante esos días y la verdad que lo que es la capacidad hotelera está colmada la capacidad de cabañas y hosterías en San Vicente se está terminando de usar todo y bueno la ventaja que por ejemplo tenemos a 2 de mayo que está cerquita a escaso 15 minutos y que bueno ahí hay muchísimos complejos de cabañas que también funcionan Soberbio también tiene una buena capacidad hotelera entonces nos terminamos arreglando bastante bien en la región con nuestra capacidad pero muchísima gente viene a acampar al Club Automotocar y quedarse para vivir la fiesta pleno todo el tiempo dentro del predio entonces eso también nos pone a nosotros en la obligación de generar cada vez más redes con energía con iluminación más agua potable más depósitos más sanitario más baños más duchas o sea es un crecer constante todos los años para poder dar respuesta a la gran cantidad de público que viene sin dudas así que bueno restos estaremos muy atentos seguramente de acá al inicio que será el próximo día 16 tendremos tiempo de poder charlar otra vez con vos o con la gente de la organización seguro imagino Ernesto no sé cómo será pero estará el clásico sorteo de todos los años también nosotros este año este año particularmente no sorteamos el Jeep lo tenemos listo y por una cuestión de logística y por una cuestión de público conocimiento que tiene que ver con lo que no sabemos sabemos qué va a pasar mañana entonces como no hay previsibilidad de nada decidimos no hacer el bono colaboración porque de verdad no sabíamos ponerlo ni a qué número manejarnos por cómo se están dando las cosas en los últimos tiempos entonces esperando a mayor estabilidad en el futuro decidimos dejarlo para el año que viene si vamos a mostrar el Jeep si lo vamos a presentar está hermoso un Jeep espectacularmente armado nuevo una carrocería Wrangler cero kilómetros la verdad que es hermoso el Jeep que logramos pero lo vamos a sortear en el 2024 esperemos que se normalicen unas cuestiones que ya me puse a hablar en cuanto a lo económico pero era imposible hacer algo predecible en el tiempo por cómo están dadas las cosas perfecto bien vale también esa aclaración pero bueno seguramente lo tendremos por acá para seguir charlando acá al 16 seguramente con más detalles te agradecemos Ernesto te mandamos un abrazo y lógicamente esperando que salga todo muy bien esperemos que sí bueno además está de sí invitamos a todos a todos los misioneros a toda la gente que nos está escuchando nos está viendo que se acerquen a San Vicente desde el 16 al 20 de agosto un hermoso programa fin de semana largo lunes 21 de feriado así que un lindo programa de fin de semana largo para que vengan y bueno el que no puede venir antes que venga el domingo que las finales de las distintas categorías se ponen muy intensas interesantes y bueno invitarlo a todos los misioneros que sean parte de esta fiesta muchas gracias Ernesto te dejamos un abrazo con suerte a ustedes muchas gracias por estar